Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En este video compartiremos con ustedes una experiencia única, de la que tuvimos el privilegio de ser testigos en nuestra visita a las costas del departamento de Rocha, Uruguay, más precisamente a La Paloma, donde conocimos al brasileño Adelson Carneiro Rodríguez, quien es el protagonista de Expedición Extremo Sur, cuyo gran desafío es recorrer América del Sur en Kayak. Por eso los invitamos a que nos acompañen a conocerlo, escuchar su historia, ver algunos testimonios y disfrutar de las bellas imágenes que tenemos para compartir hasta el final del video. Y no te olvides de dejarnos un like o un comentario, que para nosotros es muy importante, así más gente puede conocer esta fascinante experiencia de Expedición Extremo Sur. Estamos acá con un amigo que viene, un amigo brasileño que está viviendo una aventura muy particular y que se desarrolla en el mar. Contanos de qué se trata. Sí, sí. Yo estoy acá con una expedición, llamada Expedición Extremo Sur, y ahora llegando acá en La Paloma con un apoyo de Club Sudestado y las personas como Caxaquista Otto y todas las personas acá que tienen una gran satisfacción de recibir la expedición acá, y yo estoy muy contento también. Y agradeciendo también a la Prefeitura de La Paloma por los 150 años de existencia, ¿no? Y es muy especial de haber llegado acá, en Club Sudestado. ¿De qué se trata la aventura que estás viviendo, no? ¿Y cuándo fue que empezó? Sí, yo estaba con esta expedición desde 2020, cuando yo remué toda la cuesta de Brasil, en un percurso de 8.000 kilómetros, saliendo de Ojapoque a Barra de Chuí. Ahora, yo voy a remar de Barra de Chuí hasta Ushuaia, con la intención de circunnavegar toda la América del Sur. Mirá, qué experiencia. ¿Ya hay antecedentes de esta aventura, alguien más que la haya vivido, o surgió por tu cuenta, así, la iniciativa? No, no. Yo tengo... Yo soy profesor de Educación Física, y yo tengo remado por 20 años, más, un poco, 22 años, y esto ahora, el canotaje, fue parte de mi vida. Bien, la gente que por ahí está viendo el video y te quiera seguir en las redes o a través de Internet, ¿cómo lo puede hacer? Sí, en arroba Instagram, arroba Expedición Extremo Sur. Todo junto, sin los acentos. Bien, bueno, y saliste ahora de La Paloma, ¿cuándo y hacia dónde? Mañana saliendo de La Paloma hasta José Ignacio, después tiene Punta del Este, y así hasta Isla Martín García, para Buenos Aires, ¿no? Después, y entrar en otro país, nuestro país vizinho, Argentina. Bien. ¿Qué ha significado esta experiencia, al vivir toda esta experiencia que ya lleva mucho tiempo? Sí, una experiencia muy especial en mi vida. Yo creo que yo tengo procurado solo pasar por las cosas felices de la vida, no más que esto. Entonces, yo estoy procurando una felicidad. Esto que yo tengo a través de la expedición. Contame, a ver, ¿cómo, esa es tu calle con la que venís navegando hace cuatro años? Sí, hace cuatro años, este es un cajaque especial, de MG cajaque de Argentina, tiene un timón de travesía especial y también tiene cinco metros y vinte de largo, de largo, ¿sabes? Sí, 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 y 60 metros de largo, ¿sabes? Entonces, esto acá tiene dos compartimentos grandes, uno atrás y otro adelante para transportar las cosas que yo carrega en la travesía, como comida, agua, carpa, y todo lo que yo necesito en la expedición. Mira, ¿y cuántos días estás en el mar hasta llegar a Puerto? ¿Cuánto es lo máximo que has estado? No máximo 50 kilómetros por día. ¿50 kilómetros por día? Remando. De acá, de La Paloma hasta José Ignacio son 45 kilómetros. 45. Y más o menos 7 horas, 7 horas, 8 horas, dependiendo del vento, ¿no? Y las condiciones del mar influyen mucho, ¿no? Sí, mucho, 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 corriente, vento y las olas también, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte más difícil que te ha tocado vivir? La parte más difícil, yo paso en la costa de Brasil, en la región norte de Brasil, cerca del río Amazonas. Tiene unas olas muy grandes en esa región y también después, allí en Río de Janeiro, también tiene unas partes muy difíciles. Pero acá no está teniendo ningún problema para acá, para Uruguay. Uruguay está siendo muy especial, con un mar bien tranquilo y vamos a seguir adelante. Esto es muy de... es bien para surfear y muy bien, muy bueno para expediciones, porque tiene mucho espacio y tiene mucho volumen. Y el volumen precisás porque, claro, tenés que llevar a una expedición todo lo que se come también y donde duermes. Y, bueno, todas las necesidades que tenés en casa, hay que llevarlas. Buen día. ¿Volviste? Volvimos, sí, no nos queríamos perder este... ¿A ver? No, esto nunca lo puedes perder. Sí, claro. Esto no se da todos los días. Ya están pronto. No, van... o sea, nosotros vamos a acompañar un poco. ¿Van acompañando hasta dónde? El grupo nuestro, algunos acá, algunos al faro y algunos van a pasar, les pasa aquí mierda. Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo están las condiciones hoy del mar? Y... ¿Sale qué...? En la salida de la boca hay un mar del este, un poquito movido, pero no huele a ser evidente, se puede salir. Y del otro lado está bien, el tema es que es la niebla. Ajá. Si. Buen día. ¿Cómo está para hoy, para esta nueva etapa? Sí, hoy todo listo acá, vamos a hacer La Paloma José Ignacio, 45 kilómetros, junto con los chicos acá, los cajaquistas aquí del Club de Sudestada, como Otto Armando, será un placer enorme estar junto con todos ellos acá. Estamos viendo que vas bien equipado. Sí, tiene que estar equipado. Y todo lo que vivís también lo vas grabando, estaba viendo. Tiene una cámara para grabar aquí en todo el tramo y también tiene acá una bolsita con unas comidas, agua y todo más. Así que la gente puede ver las imágenes de todo lo que vas viviendo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Viste que él te contaba el recorrido que hizo desde Brasil. Sí. Desde el norte de Brasil de la Guyana hasta el Chuy. Ajá. Eso le llevó cinco años de planificación, porque no es para más andar ahí. Sí, sí, sí. Y después, tres años para hacerlo. Y esto también hace ya unos años que está planificándolo, porque para Ushuaia tampoco es para el Bar del Sur. ¿Cuánto será de acá Ushuaia? ¿Cuánto el recorrido? ¿Tenés idea? Debe haber seis mil kilómetros, seis, siete mil kilómetros. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, es mucho, mucho. Y aparte hay mares, es bravo, no aparte del frío. Ajá. Y la idea de él es después tomar todo el Pacífico y volver, ¿no? Ahora va a ser hasta ahí, o sea, la planificación esta es llegar hasta ahí. Y la idea de él es dar toda la vuelta a América, ¿no? Sí. Todo Sudamérica. Todo Sudamérica. Sí, sí, debe pasar por el canal de Panamá después. Pero ahora no, ahora... ¿Y el punto final dónde sería la aventura de él? ¿Dónde terminaría definitivamente para completar todo el recorrido? Y tendría que terminar dónde empezó en el norte de Brasil, en Guyana. En Guyana. En Guyana. Sí. El nombre técnico mismo de... Es kayak travesía. Es kayak travesía. Sí. Lo que pasa es que él es constructor. Ah. A los de travesía le da distintos nombres, de acuerdo, la forma, más rápido, menos rápido, con más cosas, ¿viste? Ajá. Eso lo construyó él. Como el del Brasilero también lo construyó. Ajá. Se lo regaló. Es una colasada, ¿no? ¿Sabes? Es una nave. Para meterle muchas cosas. Vale. Voy. Vale. 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 ¡Aquí está! ¡Muy evolucionista! ¡Parece un buen derroche! ¡Muy más! ¡Siento para entrar en un chico! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! Le pongo a poner todo en el grupo ya Cuenta cuánto sale, después de cuándo vuelve ¡Ja, ja, ja! ¿Todo pronto para salir? Todo pronto ¿Cuántos kilómetros o cuántos? 45 hoy ¿Y hasta dónde vas tú? No, yo voy hasta Punta del Este Hasta Punta del Este Tengo que volver a trabajar de nuevo Ahí va Hay que volver a... Y si puedo, hasta Montevideo, pero no me da el tiempo Ahí va Si el clima está justo... Así que espero que esté todo bien Bueno, suerte Ajustando los últimos detalles ¿Los últimos detalles? Si La última Así que unizo nos vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!